de la ciudad de la ciudad de Irradia. Bien, como todos los viernes, Adriana Mújica Murias, gusto saludarte, Adriana, buenos días. Hola, Teo, buenos días a ti, a todo el auditorio y al equipo de Irradia Noticias. Y bueno, pues, estamos en los dieciséis días de activismo que comprende del veinticinco de noviembre, Día Internacional por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, hasta el diez de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En ese contexto, organizaciones de sociedad civil, pues, realizan estos dieciséis días de activismo, que es estar hablando de las diferentes situaciones que se dan, de las diferentes violencias que hay contra las mujeres. Y, bueno, pues, el grupo de estudios del feminicidio en Morelos es un grupo que ha dado seguimiento a los feminicidios aquí en el Estado, ha hecho investigación, acompañamiento, monitoreo, de más. Y, bueno, pues, este grupo al señal, acaba de señalar que con un cierre al veinticinco de noviembre, las muertes violentas de mujeres, ya sea que la fiscalía las catalogue como feminicidio, o no las catalogue como feminicidio, que ese es un gran tema a discutir, pues, tenemos ochenta, ochenta, que es un número muy alto, muy grave, de esto que está viviéndose en el Estado de Morelos, pues, para las mujeres. Este grupo de estudio de feminicidio en Morelos señala también que están focalizados en diversos municipios, no en los treinta y seis que tenemos en el Estado, sino en alguno de ellos, y cabe señalar que ya realizaron unos mapas, están realizados unos mapas para que se vea visualmente este asunto. Nosotras consideramos, bueno, este tipo de datos deben ser analizados, puestos para ver el contexto de lo que está sucediendo, dónde sucede, cómo sucede, si hay un corredor específico que sí lo marca uno en los mapas, como el camino hacia, hacia Guerrero, ¿no? El camino de, de cruce de este estado hacia el Estado de Guerrero, y también, bueno, hay uno hacia el oriente, y entonces, pues, son cosas que tendrían que estarse haciendo en algo que se llama, y así está marcado por la ley y por la alerta de violencia de género en el Estado de Morelos, en los ocho municipios, que debería de haber un análisis de contexto, una unidad de análisis de contexto, tanto, pues, debería de haberla en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, debería de haberla en la Fiscalía, debería de haberla, incluso en los municipios, estas unidades de análisis de contexto, para ver qué es lo que sucede y entonces, dónde, cómo, por qué, y poder hacer las políticas públicas necesarias, enfocadas en esa realidad. Ya se puede ver la, estas informaciones que está sacando este grupo en Facebook, así está, como jef, feminicidios jef Morelos, y bueno, pues, yo creo que información que también debería estar sacando las autoridades, y que, pues, no, hay que hacerlo desde sociedad civil. Les invitamos, les convocamos a que sigamos haciendo conciencias a sobre todas las violencias, hay estudios que hablan de estas fechas de diciembre, estas fechas decembrinas, las que usualmente tiende a haber un aumento de feminicidas, de muertes violentas de mujeres, especialmente en el ámbito familiar. Así que, como sociedad entera, como medios de comunicación, pues, debemos hacer conciencia de ello y ver cómo apoyamos, cómo difundimos, y qué hacemos. Grave situación, cada año no, no es cierto que haya una tendencia a la baja, cada año se mantiene, por lo menos, o a veces se incrementa, y lo que, pues, va a la baja de una manera artificiosa, digámoslo así, son los datos que maneja la fiscalía, en muchos casos de los feminicidios, porque siguen sin catalogar como feminicidios muchas de las muertes violentas. Entonces, no hay que irnos con la finta de que digan que van veintitrés, es un número oficial, este, porque esos son los veintitrés que ellos arbitrariamente decidieron poner en carpeta de investigación, así marcados como feminicidios, pero las muertes violentas de mujeres ya ascienden, ya ascienden, en este año, del primero de enero de este año, el veinticinco de noviembre, a ochenta. Algo tenemos que hacer como sociedad, no solo esperar que sean las autoridades las que lo solucionen. Muchas muchas gracias, y pasen muy buena semana. Bien, el sub... Radio.